Con Luis David Navarro Arellano, de la Universidad Michoacana de Colas de Hidalgo. El ingeniero que ya es egresado, obtuvo segundo lugar a nivel nacional en hidrología en la Olimpiada Nacional de Escuelas de Ingeniería Civil celebrada en Torreón, Coahuila. Es miembro fundador del capítulo estudiantil de la Asociación Mexicana de Sistemas de Captación de Agua de Lluvia. Y actualmente se está desempeñando como ayudante de técnico académico en el Laboratorio de Hidráulica, ingeniero David Hernández Huerta. Además de ser asesor en las materias de hidrología y aprovechamiento de aguas subterráneas. Bienvenido Luis. Bueno, como ya me presentó Verónica, mi nombre es Luis David. Y el tema que les voy a hablar es sobre la modelación del acuífero Morelia-Queréndaro. Bueno, como introducción, el ser humano desde la antigüedad buscó establecerse en entornos con agua, obteniéndola principalmente en régimen natural. Pero ¿qué pasó? Estos pequeños asentamientos se convirtieron en grandes zonas urbanas, las cuales requerían servicios básicos, así como mayor cantidad de alimentos. Esto comenzó a exigir una mayor demanda en el líquido para los diferentes usos consultivos, lo cual provocó que el agua empezara a escasear de manera superficial, tanto en cantidad como en calidad. Por lo que se recurrió a la práctica de nuevas formas de abastecimiento, que fue por medio de pozos de bombeo. Esto resultó muy factible en un principio, ya que los niveles freáticos estaban muy cercanos a la superficie, lo cual no exigía tanto trabajo para su obtención. Conforme las poblaciones iban creciendo, de igual manera las concesiones y el volumen de extracción en los acuíferos lo hacía. Ya que los mantos acuíferos es algo que no podemos observar directamente, se tuvo una mala gestión en el recurso y esto comenzó a notarse cuando los niveles freáticos empezaron a descender, provocando que para ciertos pozos fuera imposible la extracción. La sobreexplotación de los acuíferos ocurre cuando se extrae más agua de la que a este se le infiltra. México durante el 2017 extrajo un total de 34.385 millones de metros cúbicos de agua al año. Y de los 653 acuíferos que se encuentran debido al país, 105 ya se encuentran sin disponibilidad, lo que representa el 16% de estos. Como antecedentes, México está compuesto por zonas áridas y semiáridas casi en un 50%, las cuales necesitan de líquido vital que es obtenido mayormente por extracción. El agua subterránea se utiliza principalmente en zonas de riego, de las cuales en México se estiman que son alrededor de unas 6.5 millones de hectáreas. Bueno, como objetivo, pues se tiene que caracterizar y generar un modelo hidrológico de simulación subterránea para el acuífero Morelia-Queréndaro, el cual pueda ser utilizado posteriormente en estudios futuros, ya sean de tipo hidrológicos o de gestión de recursos hídricos. La metodología que se siguió fue primero hacer una caracterización de la zona de estudio, gestionar los datos, generar un balance hídrico y pasar posteriormente a una modelación en el software MOTLOG. Como ubicación política de la zona de estudio, nuestro acuífero se encuentra ubicado en México, en el estado de Michoacán, el cual incluye municipios como Morelia, Querendaro, Sinapecuaro, entre otros, teniendo un área total de 3.534.9 kilómetros cuadrados. Cabe mencionar que el acuífero se encuentra totalmente en veda, sujeto a cuatro decretos, tres de los cuales clasifican como tipo 3, que permiten extracciones limitadas a usos domésticos, industriales y de riego. Y el cuarto, que es en la zona del Bajo de Balsas, que califica como tipo 2, que solo permite extracciones para usos domésticos. Dentro de la delimitación hidrológica, el acuífero se encuentra en la región hidrológica número 12 del Hermas Santiago y en la cuenca número 51, lago de Pátzcora, lago de Yurigria, el cual tiene una elevación máxima del terreno natural de 3.420 metros sobre el nivel del mar y una mínima de 1.830 metros sobre el nivel del mar. Para esta investigación, se requirió la elaboración de diferentes mapas, en el cual se elaboró el de uso de suelo en el que más del 70% está conformado por uso agrícola y del tipo de suelo al que se presentó con mayor intensidad, fue la crisol y vertisol pélico, los cuales se consideran con una textura fina. Para la gestión de la información, se hizo un buffer alrededor del acuífero de 50 kilómetros, tomando en cuenta en un principio 74 estaciones, de las cuales se redujeron a 31 estaciones posibles a utilizar y finalmente se trabajó con 11 estaciones principales con las que se hizo el análisis. Esta gestión y validación se hizo con un programa elaborado en la Maestría de Ingeniería de los Recursos Hídricos de la Michoacana, el cual evalúa todas tus estaciones en conjunto, sometiéndola a diferentes pruebas tanto de homogeneidad, de tendencia e independencia, así dándote un resultado de cuáles son las mejores estaciones a poder utilizar en el proyecto. Con estas estaciones principales se elaboró lo que fueron mapas de precipitación mensual y un anual, en el cual las precipitaciones anuales se presentaron mínimas en la zona norte con 700 milímetros y máximas en la zona sur de hasta 1000 milímetros anuales. A su vez se descargó lo que fueron las series de temperaturas con las cuales con el método Tornwith se generó los mapas de evapotranspiración, a su vez mensuales y un anual, en el cual las evapotranspiraciones mínimas se presentaron en la zona norte con 280 y las máximas en la zona sur con 670 milímetros de evapotranspiración anuales. Con el mapa de uso de suelo y tipo de suelo se elaboró lo que fue un mapa K en el cual los valores están entre 0 y 0.32. Con este mapa y en base a la norma 0.11 de Conagua del 2015, se elaboró lo que fue un mapa de coeficiente de escurrimiento que se multiplicó por el mapa de precipitación, generando así un mapa de precipitación que escurre. Y de igual manera, este se calculó mes a mes para así poder determinar la recarga que está teniendo el acuífero, teniendo en total 7 meses en los que hay recarga, empezando por enero con una recarga de 4.1 milímetros, junio con una recarga de 70.8, julio con una máxima de 149 y una mínima de 39.2, agosto con una máxima de 152 y una mínima de 32, septiembre con una máxima de 119 y una mínima de 13, octubre con una máxima de 33 y finalmente noviembre con 0.7. A esta recarga por infiltración se le añadió, a la recarga de lluvia, perdón, se le añadió lo que es un retorno por distrito de riego, ya que se encuentra con el distrito de riego 020 Morelia, que tiene un área total de 198.52 kilómetros cuadrados y tiene un riego anual de 107.17 hectómetros cúbicos anuales, teniendo en cuenta un coeficiente de infiltración del 10%, lo que a la infiltración por lluvia se le añadió 10.7 hectómetros cúbicos anuales. Bueno, para pasar a la modelación en ModFlow, primero el software ModFlow es utilizado para simular y predecir las condiciones de las aguas subterráneas y la interacción que tienen estas con el agua superficial. Este software funciona a través de matrices, las cuales primero se tiene que definir una malla, se le definen lo que son las celdas activas, las celdas inactivas y las de nivel constante, así como se le da su nivel estático inicial. Después se le añaden los que son las acciones por extracción e infiltraciones, a su vez también los manantiales, y finalmente se coloca lo que son las conductividades, la porosidad y el almacenamiento, que son los valores con los que se empieza a calibrar el modelo. Bueno, dentro de las extracciones se cuenta con un total de 1.232 registros, de los cuales 694 son para el uso agrícola, el cual tiene un volumen concesionado de 87.08 hectómetros cúbicos anuales, que representa el 50.65% del volumen total, que son 171.92 hectómetros cúbicos por año. A su vez, dentro de los manantiales, el uso que tiene más concesiones es el uso público urbano, ya que se cuenta con la ciudad de Morelia. Este tiene un total de 39.51 hectómetros cúbicos concesionados, que viene representando el 43% de los 91.93 hectómetros cúbicos anuales. Cabe destacar que, tanto las concesiones por manantiales como las de pozos de extracción, el uso agrícola es el que tiene la mayor, con 103.54 hectómetros cúbicos anuales, según datos de Repda. Bueno, con información piezométrica que se cuenta de la zona, se elaboró lo que son el mapa de nivel estático, en el cual se puede ver la dirección del flujo, que se empieza a dirigir desde las zonas montañosas hasta el lago de Cuitseo, teniendo una zona de abatimientos cerca de la ciudad de Morelia. También se cuenta con un río principal, el cual es el río Grande. Se determinó si el acuífero tenía relación con este, y pues se observó que no, ya que se comparó el nivel estático que se tiene del acuífero contra el nivel del terreno, llegando a ser este que tiene por debajo de los 200 en la zona de la ciudad, y en las zonas aledañas al lago de Cuitseo, este se encuentra por debajo de los 10, por lo que no se tiene relación río acuífero. También se elaboró lo que fueron los mapas de geología, donde principalmente se tienen rocas, cignas e extrusivas, y se presenta un acuífero libre en su mayor parte, teniendo zonas semi-confinadas en las zonas aledañas al lago de Cuitseo, debido al material arcilloso. Los espesores promedio que se tienen en el acuífero es de 300 metros, y según bibliografía de Doménico, se sacaron los valores de conductividad hidráulica y la porosidad eficaz, para así empezar a hacer la calibración del modelo. La malla que se propuso fue de 47 columnas y 40 renglones, teniendo un total de celdas de 1880, de las cuales 806 son celdas activas, 79 de nivel constante, teniendo una dimensión de 2 kilómetros por 2 kilómetros. Una vez teniendo todo esto, se generó el modelo Unmode Flow, el cual está conformado por el retorno por el distrito de riego, las extracciones, los manantiales, las celdas de nivel constante, celdas activas e inactivas, además de las recargas por infiltración. Y bueno, como resultados, el modelo aún está en fase de calibración, pero ya no se está empezando a arrojar ciertos, bueno, ya estamos empezando a ver ciertos resultados que son, que en la zona cercana a la ciudad de Morelia, se están presentando los abatimientos mayores. Esto en comparación de que se tiene un volumen más concesionado en este acuífero por el uso agrícola, en realidad este no está afectando tanto al acuífero, ya que esas concesiones se encuentran distribuidas en la mayor parte de la zona. En cambio, el uso público urbano que se encuentra aglomerado en la zona de Morelia, está haciendo que los niveles empiecen a descender, inclusive hasta los 300 metros en zonas aledañas allá de la ciudad. Por lo que podemos decir que la falta, bueno, como conclusiones, podemos decir que la falta de información en México respecto a las aguas subterráneas es muy grande, ya que genera una mayor labor para la elaboración de los modelos. Los modelos subterráneos nos ayudan a ver el comportamiento de los acuíferos ante las acciones de extracción, por lo que es posible ubicar las zonas de mayor afectación y distinguir en sí cuál es el uso consultivo que está causando mayor impacto. También una vez calibrado el modelo, se pretende utilizar para ver posibles escenarios futuros, además de analizar el transporte de contaminantes que está generando el uso agrícola. También un modelo no representa 100% la realidad, pero sí nos puede dar una idea de qué es lo que está pasando debajo de nosotros o qué podría pasar, por lo que un modelo es una de las mejores formas para llegar a tener una buena gestión del recurso. Y pues muchas gracias, ahí les dejo mi correo para cualquier duda o algo. Bueno, para finalizar tenemos a Jessica Alejandra Gómez Pérez, ingeniera, ingeniera en irrigación por el Departamento de Irrigación de la Universidad Autónoma de Chapingo, también maestra en ingeniería agrícola y uso integral del agua de la Universidad Autónoma de Chapingo. Obtuvo una mención honorífica en sus estudios de maestría con una investigación en la problemática de acuíferos sobreexplotados. Participó en la revisión de proyectos de irrigación, ponente en congresos internacionales, estancias de investigación internacionales también en Lincoln, Nebraska, en Estados Unidos, así como en Montreal, Quebec, en Canadá. Docente del Instituto Tecnológico del Altiplano de Tlaxcala en temas relacionados a la ingeniería hidráulica y el uso eficiente del agua. Y bueno, también tenemos que tiene experiencia en el análisis y aplicación de ecuaciones de evapotranspiración, evaluación técnica de los proyectos, tecnificación de riego, evaluación de eficiencia, entre muchas otras. Entonces, bueno, te damos la bienvenida, una gran bienvenida, Jessica, y vamos a estar pendiente a tu presentación. Adelante. Gracias, Verónica. Muy buen día a todos los participantes. Antes que nada, quisiera agradecer al doctor Waldo Ojeda Bustamante, presidente del Colegio Mexicano de Ingenieros en Irregación, y al maestro Daniel Martínez Vacía, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Hidráulica, por haberme invitado a este tercer foro de opinión entre jóvenes, los retos de las zonas de riego abastecidas por aguas subterráneas. El nombre de mi ponencia es Análisis de las condiciones hidrométricas en el acuífero Texcoco y en los cuatro acuíferos del estado de Texcoco, de Tlaxcala. Como ya bien mencionó Verónica, mi nombre es Jessica Alejandra Gómez y soy docente del Instituto Tecnológico del Altiplano de Tlaxcala. Como ustedes saben, el problema de la sobreexplotación de mantos acuíferos en el país es crítica y por lo tal el agotamiento de los acuíferos se vislumbra en un futuro, generando un estrés hídrico que conducirá a un desabastecimiento de agua tanto para riego como para sistemas de agua potable que repercutirá en problemas económicos y sociales en nuestro México. El contenido del presente trabajo consiste en el estudio de investigación del acuífero Texcoco y de cuatro acuíferos del estado de Tlaxcala, los cuales son Atoyaxahuapan, Emiliano Zapata, Huamantla y Soltepec. Una razón en haber seleccionado el acuífero Texcoco es debido a que se encuentra en la zona del Valle de México, la cual está en las zonas de mayor estrés hídrico y por su población y el abastecimiento regional severo, con sistemas de bombeo para riego con muy baja eficiencia electromecánica, presentando costos de bombeo altos por metro cúbico de agua bombeada. Como podemos observar, el acuífero Texcoco se encuentra en el Valle de México, tiene un área de 939 kilómetros cuadrados y comprende 12 municipios, 6 en total y 6 parcialmente. De los 921 pozos que contiene el acuífero, se estudiaron los abatimientos regionales por un periodo de 46 años, de solamente 104, debido a que eran los que se encontraban con información. Con esta información piosométrica, que fue proporcionada por el Organismo de Aguas de Cuencas del Valle de México, se dibujaron los hidrógrafos de cada uno de los 104 pozos. En esta diapositiva podemos observar que los hidrógrafos de la zona norte del acuífero presentan la tendencia de 13 pozos, en los cuales notamos que los niveles piosométricos se han profundizado fuertemente, incluso han llegado a más de 50 metros por debajo de su brocal. Mientras que en el noroeste del acuífero, los niveles estáticos se han profundizado a menos de 50 metros. En el oriente ha sido a menor de 40 metros. El sur presenta una profundización de 60 metros y el centro va de 50 a 60 metros. Como observamos, el agua bombeada es en gran cantidad, teniendo como consecuencia un posible acotamiento del acuífero y la importación de agua en otras fuentes externas al Valle de México. En la diapositiva que pueden observar, vemos una comparación de la evolución del nivel estático de diferentes zonas representativas del acuífero. Como resumen, podemos observar que el norte tiene una disminución promedio de los niveles pisométricos de 1.02 metros, el centro de 1.26. En sí, el acuífero ha presentado una profundización o un abatimiento de 1.3 metros por año. Para el caso de los acuíferos del estado de Tlaxcala, se presenta una tendencia no solo de un abatimiento futuro, sino de la contaminación de acuíferos por desechos humanos e industriales, debido a que es un estado pequeño en comparación con otros en la República Mexicana, se analizó el comportamiento de la evolución de los niveles estáticos de todos los pozos que se encontraban en esta región. El estudio se hizo con información pisométrica disponible en la Conagua para 95 pozos y se presentaron la información de los pozos que tenían mejor calidad. En la diapositiva que pueden observar, encontramos la ubicación del acuífero Atoyaxahuapan, el cual tiene 42 municipios y un área de 2.032 kilómetros cuadrados. Como podemos observar en la diapositiva, en el alto Atoyaxián abatido del orden de 3 a 4 metros y se ve que inclusive se recupera, pero puede ser de una reposición de un pozo o un lugar cercano con elaboración de brocal diferente como se puede observar en la figura superior izquierda. en cambio, el que está a la derecha presenta un comportamiento de mayor abatimiento de 4 metros. En esta diapositiva vemos el comportamiento simétrico que varía de 1 a 2 metros por el que se encuentra en la figura localizada. en la parte superior izquierda existe un salto en la tendencia lo cual nos indica que puede ser un dato erróneo debido a que esta tendencia todos los pozos la tendencia de la evolución de los niveles piezométricos han sido a profundizarse. Como resumen podemos decir que en el acuífero Alto Atoyaxián el noroeste ha tenido una aclinación de los niveles que va de 1.25 metros a 3.43 metros teniendo en promedio de 2.34 metros por año en el centro de 2.8 metros y en la parte sur de 0.68 a 2.98 metros. De forma general para el acuífero Alto Yaxián la disminución de los niveles en el área de la parte suroeste va de 0.4 a 1.5 mientras que en el centro disminuye en razón de 2.98 metros por año en esta diapositiva podemos observar la localización del acuífero Huamantra que cuenta con un área con 970 kilómetros cuadrados y comprende 8 municipios en general en el acuífero Huamantra el abatimiento varía de 1.2 a 3.55 metros al igual que en el acuífero anterior el Alto Toyaxián la tendencia de los abatimientos es a incrementarse el acuífero Soltepec cuenta con 7 municipios y con un área de 429 kilómetros cuadrados en el acuífero Soltepec en la zona de la soledad hay contrastes con como lo podemos observar en la figura de la parte superior izquierda que van de los de 34 metros de abatimiento con los demás que varían de 2 a 5 metros por año lo que observamos al realizar este trabajo fue de que los datos se encuentran erróneos debido a que se observa que se recuperan y pues no hay ninguna obra de recarga dentro de esta área en el acuífero Emiliano Zapata que cuenta con 267 kilómetros y 5 municipios no pudimos realizar la investigación debido a que la información o estaba totalmente errónea o en algunos pozos no se encontraba con suficiente calidad para hacer la evaluación como conclusiones entre los dos trabajos podemos decir que el acuífero Texcoco se encuentra en condiciones de sobreexplotación por la demanda que se tiene debido al incremento constante de la población principalmente por la migración hacia la zona del Valle de México y para el municipio de Texcoco en consecuencia la competencia por el agua subterránea para fines agrícolas asisto superado por la demanda de agua potable de la población no obstante ambos incrementan el estrés hídrico de la región mientras que para los acuíferos de Tlaxcala podemos decir que la evolución de los niveles estáticos tienden hacia la profundización obviamente no como la del acuífero Texcoco pero sí si no se toman las políticas necesarias para administrar los acuíferos se tiende a ocasionar una sobreexplotación severa que pondrá a competir el agua en la agricultura con otras demandas tanto industriales como urbanas finalmente el problema de la sobreexplotación de los acuíferos existe y la demanda por agua se sigue incrementando por el crecimiento de la población para todos los usos debemos de encontrar soluciones tecnológicas para remediar los efectos más severos del abastecimiento de agua por esta razón en mi investigación de maestría realicé una metodología para seleccionar equipos de bombeo con una máxima eficiencia electromecánica durante toda la vida útil del equipo para hacer eficiente el uso del agua y la energía ya que los procedimientos tradicionales no consideran que los acuíferos se abatan basados en la tendencia de la evolución de los niveles estáticos hasta aquí sería mi participación muchísimas gracias por escucharme Gracias